Muy buenas noches, Lady, a ustedes, a los televidentes. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de la doctora Marilén Castillo, quien es la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández. Gracias por estar en su tierra, doctora. Muy buenas noches a todos, gracias a ustedes por este espacio, es un gusto. Increíble, muchos la recuerdan en los alumbrados navideños en el barrio La Base, precisamente acompañada de su padre, pensionado CBC ahora, y además de eso una modista, con sus cuatro hermanas, prendiendo velitas, pensando en el país, y hoy en día haciendo por el país. ¿Cómo le ha cambiado la vida? Bueno, yo llevo 32 años sirviéndole al país en educación, decidí asumir este rol por invitación del ingeniero Rodolfo Hernández, pero es claro que tiene que haber un personaje como el ingeniero Rodolfo Hernández para que Marilén Castillo esté aquí. Él es disruptivo, él no es un político tradicional, porque un político tradicional no me invita, porque un político tradicional busca apellidos, busca oligarquía, busca clanes políticos, busca votos. Yo ya tengo votos, pero de opinión, porque yo no traje votos, muchos me preguntan eso. Por eso está aquí Marilén Castillo, porque viene a servirle al país. Asumí un nuevo reto, venía sirviendo en educación, y hoy quiero servirle al país, si me lo permite, desde la vicepresidencia de la República. Es que, doctora, no tiene que ser conocido ni reconocido para trabajar en política, y a eso estamos mal acostumbrados. Se metieron los politiqueros, y entonces se meten a repartir una torta burocrática en el Estado, y lo que se necesita es gente nueva, preparada, eso sí. Y con experiencia, porque tanto el ingeniero Rodolfo Hernández como Marilén Castillo tenemos experiencia en la gestión, en el liderazgo para obtener los resultados propuestos, y la formación, que como tú dices, es muy importante, pero está esa experiencia. Y estamos cambiando, y eso es lo que quiere el país, un cambio verdadero, una transformación real, con caras nuevas, con nuevas oportunidades, con gente que viene a servir con transparencia. Doctora, el país está pidiendo a gritos educación, eso es lo que está pidiendo, porque solamente el 41% accede a esa educación, y hay que llegar a las regiones, como usted lo ha dicho, con la presencialidad, con la virtualidad, pero también a la distancia. Eso es lo que se requiere realmente en el país, y qué mejor una persona preparada como usted, porque no solamente ha dado clase en el sector de secundaria, no solamente ha estado en la universidad, se ha preparado como ingeniera, se ha preparado como licenciada, se ha preparado en maestrías, aunque los otros pidan convalidaciones de títulos y demás, que ahí están en el ministerio, ¿no? No hay que ir tan lejos, y todas se declaran disqueacadémicos, pidiendo con anónimos, qué triste, ¿no? Y no hay que ir tan lejos, porque si verdaderamente fueran unos académicos, se van al Ministerio de Educación Nacional y piden la resolución de convalidación, es así de sencillo. Pero es nuestra propuesta, es unir a toda Colombia, unir a toda Colombia, sin polarización, buscando el bien de todos los colombianos, generando nuevas oportunidades y propuestas para el cierre de la brecha social. No podemos seguir ampliando la brecha social, no podemos aumentar el número de pobres en Colombia, los millones de pobres en Colombia, no podemos seguir aumentándolos. Con este proyecto de las tres es, que son educación, emprendimiento y empleabilidad. Y empleabilidad. ¿Qué es lo que hay que decirle a estos jóvenes que nos están viendo hoy en todo el suroccidente colombiano, doctora Marilena? Educación. Tenemos que generar rutas de educación. ¿Qué es generar rutas de educación? Hoy las tendencias son generar programas en corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que puedan irse vinculando a la economía, al sector productivo. Se pueden ir vinculando como emprendedores o se pueden ir vinculando como empleados. Y esos son itinerarios de aprendizaje, trayectorias de aprendizaje acordes a la vocación de la región. Y de la mano de los sectores productivos es que esta semana les he preguntado ¿a qué se comprometen? ¿A qué se comprometen con los jóvenes? Hoy está la política del primer empleo. Necesitamos que se garantice. Pero ya muchos miembros de los sectores productivos y de la empresa premium me comprometo a que hagan prácticas remuneradas. Ya se van comprometiendo. Entonces, pero tenemos que generar rutas de formación. Esa ruta de formación nos permite sacar a los jóvenes de la calle, que tengan otras oportunidades, que tengan otros escenarios. Esa ruta lleva al emprendimiento. Entonces, ¿cómo hacemos emprendimiento? Ay, me van a decir, en Colombia existen muchos fondos, y muy buenos. Y hay que mantenerlos, pero hay que reforzarlos. Tener mayor inversión en esos fondos de emprendimiento, mayor acompañamiento técnico. Y también les he pedido algo a los empresarios. Necesito mentorías. Necesito que los empresarios sean mentores de nuestros emprendedores, porque se pierde la motivación. Es difícil emprender en Colombia. La parte tributaria. Eso precisamente lo hablamos con el ingeniero anoche. ¿Cómo vamos a hacer para que los jóvenes emprendedores tengan beneficios tributarios? Timos tres años de beneficios tributarios, y más si está siendo productivo y su emprendimiento crece. Y la empleabilidad. El emprendedor genera empleo, pero la empleabilidad tiene que ser en condiciones que dignifiquen a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que más lo une al ingeniero? Porque tiene carácter, tiene temperamento, pero tiene el poder de la simpleza. Llegar a la gente de una forma directa y concisa. Es correcto. El ingeniero tiene la posibilidad, en su comunicación, de llegar a todos los colombianos y colombianas. De que entiendan en un lenguaje simple, sin tanta retórica. Además, porque el país está cansado de tanta politiquería, nos cansamos de que nos roben. La corrupción es un mal que sacaba nuestro país. Se andaba andando, andando Colombia, digo yo, andando Colombia, vías sin terminar, puentes que nunca se hicieron. Vías que me presentaban en una región. Miren, 17 veces pavimentada y sigue sin pavimentar. Escuelas sin terminar, colegios inconclusos. Y así recorriendo Colombia, andando Colombia, se da uno cuenta de las necesidades que hoy tiene nuestro país. Y es muy significante, doctora, que usted haga parte de esa cara de la mujer. Porque la mujer también está ávida de empleo y ávida de oportunidades. Y usted, ya lo ha dicho en los diferentes debates, usted va a velar para que la mujer tenga ese espacio que tanto se merece en salario y también en oportunidades. En oportunidades. Y las oportunidades son todo. Que buscar el bienestar de las mujeres en Colombia. Que ellas tengan las posibilidades de tomar sus decisiones políticas, económicas, sean partícipes de esas decisiones políticas, económicas, sociales, que puedan decidir por su futuro. Pero para decidir hay que generar oportunidades, hay que generar empleo, hay que generar educación, salud, vivienda digna, el campo, las mujeres en el campo, acompañarlas. Es un proceso, es un proceso de dignificación de nuestras mujeres que aquí, hoy, Marilén Castillo se compromete y asume con ellas. El tema de la salud, las EPS y la tercerización con las IPS, o sea, hay 100% de la cobertura de acuerdo a la nueva ley, pero la consulta, por ejemplo, con especialistas, esas largas filas de los ancianos, de los jóvenes, de las personas mayores, no se puede seguir presentando en el país. ¿Qué propone? Mira, hay que hacer una revisión y lo hemos planteado con el ingeniero Rodolfo Hernández, pero tú me estás hablando de cobertura y lo que me está manifestando es el acceso. Se puede haber cobertura, pero el acceso a los servicios no lo hay y no lo hay en el tiempo. También en las regiones me hablan del paseo de la muerte. ¿Cómo ves eso? Llegan a pedir un servicio, no lo hay. Cuando dan el servicio, lastimosamente, ya no está nuestro familiar querido porque no hay un servicio oportuno. Entonces, tenemos una cobertura, pero no hay un servicio. Si vamos a revisar, está en nuestro programa de gobierno, un análisis técnico sobre esa triangulación entre el servicio, la EPS, la IPS y el Estado, cómo se da todo. Es que le da uno tristeza ver cómo tantas EPS quiebran y a costilla de quién y quién las mantiene. Y después, el problema no es que quiebren y quién las mantiene, las personas, los afiliados, dónde los envían. Entonces, una EPS que es fuerte recibe esos afiliados, pero se duplica el número de afiliados y los servicios no se dan. Tenemos que revisar la estructura del país hoy frente a las EPS y la EPS. Doctora, pues algo tienen que tener ustedes para que esta cantidad de jóvenes que me recibieron hoy son voluntarios. Dicen que están trabajando de forma casi que adhonoren. De casi no, adhonoren. Adhonoren. Y definitivamente usted con sus hijos, con Winston Andrés, con María Camila y todos estos jóvenes que andan... Y sabe todo eso de mí, con ellos algo tienen que tener de bueno. Mucho. Oportunidades. Llevamos con ellos, mira, toda la juventud de Rodolfistas, las muchachadas. El ingeniero Rodolfo dice, mis muchachadas. Nosotros tenemos una página y los invito a todos los jóvenes a que nos sigan la juventud de Rodolfistas donde están las propuestas, donde los jóvenes cada día son más, donde encuentran esas oportunidades en cinco puntos de trabajo, educación, salud, cultura y deporte, participación. Mira, aquí es con evidencias y hechos. ¿Quién me acompaña? Jóvenes. Porque ellos son los que han hecho la campaña, los que han participado, los que toman decisiones, los que apoyan. Es importante. Empleo y empleabilidad. Cinco puntos para que nuestros jóvenes tengan un mejor país y tengan otras oportunidades. Licenciada, muchas gracias por este espacio de Noticinco. Hasta una próxima oportunidad. El 19 de junio, que gane Colombia, que sea la decisión que tomen los colombianos, pero que sea la decisión gane Colombia y respetemos la decisión de los colombianos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Continúe usted, Leidy, con más noticias en Noticinco.